Eso sí, eso sí, eso sí Estoy borrachito en esta fiesta La mujer que amaba me ha dejado Por esa flaquita, por esa chiquilla Yo estoy perdido Por esa flaquita, por esa chiquilla Yo estoy perdido Escucha, pues oye, mire mi mensaje a toda pared Hace varios meses te ando buscando Buscando y pensando Cómo olvidarte Olvidarte nunca Dejarte nunca Nunca he logrado Olvidarte nunca Dejarte nunca Nunca he logrado Para sus grandes tesoros Osven a ver Pero por los pelos Haz que esa chica Dueña de mi vida Se case conmigo Haz que esa chica Dueña de mi vida Se case conmigo Fajardinita y color de rosa Oyeñita Tiene la clave Llega de mi vida San Pedro Llega de mi vida Tiene un rincón Cua Tiene un rincón Mámana Saray Pucha Tiene un rincón Tiene un rincón Cua Tiene un rincón Cua Tiene un rincón Fafar de lindai, color de rosa, o alimitalia y clarelinas de agosto y fiesta chayapin, aggay, puyabay, mamasarei punca chayapin, puyay, puyabay, San Pedro y fiesta chayapin, aggay, puyabay, mamasarei punca chayapin, puyay, puyabay, Música Es así, es así, es así Música 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 Música